Hola a todos, hoy desde las Bibliotecas de Pielagos queremos enseñaros el resultado del club de lectura infantil online que hemos estado realizando con nuestros usuarios en estos días de confinamiento. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los niños que han participado y a sus padres por hacernos llegar sus respuestas. Todos los usuarios que han participado en este club de lectura coinciden en que las lecturas de Backpack son divertidas, entretenidas y chulas, y que tratan de historias de miedo y misterio pero que no dan miedo sino que son muy divertidas. Nos han comunicado que quieren seguir leyendo libros de esta saga ya que junto con los de Jerónimo Stilton son de sus sagas preferidas. Algunos títulos que han leído nuestros usuarios han sido los siguientes, El gigante huesudo, Una fiesta monstruosa, Una sirena enamorada, La biblioteca chamuscada, pero también nos han comentado que nuestros usuarios ya conocían esta saga ya que tenemos disponibles en las tres bibliotecas varios ejemplares de esta saga de Backpack. Por lo tanto, cuando acudían a nuestras instalaciones, muchos de ellos cogían estos libros porque les gustaban. Nuestros usuarios nos han hecho llegar también sus opiniones sobre los personajes de Backpack. En cuanto a Backpack, piensan que es un murciélago pero que no les da miedo, sino que piensan que es él el que tiene miedo a las cosas que le ocurren. También defienden que Rebeca para muchos es su personaje preferido porque para ellos es la más valiente de todos. En cuanto a los personajes de Leo y Martín, vemos que hay discrepancias porque hay usuarios a los que le gustan y hay otros a los que no. De Leo, algunos opinan que es muy pesado, perezoso o miedica, mientras que otros se sienten identificados con él porque a ambos les gustan los videojuegos. En cambio, el personaje de Martín, para muchos, es un personaje poco divertido y le ven más como una persona como un empollón. A pesar de esto, despierta la curiosidad de nuestros usuarios porque se preocupa por sus hermanos y participa en las diferentes misiones. Uno de nuestros usuarios nos ha comentado todo lo que ha aprendido leyendo un libro de esta saga titulado El mamut friolero. Nos dice que ha aprendido palabras nuevas como paleontología, fusil, cazador furtivo, gruta, contrabandista o paquidermo. También ha aprendido cómo funciona un globo aerostático. Pero también nos dice que ha sacado enseñanzas morales, como que no hay que hacer daño a los animales, que no hay que juzgar a las personas sin conocerlas o la importancia de la familia.